El primer evangelio escrito La vida de Jesús Como la recibieron las primeras comunidades cristianas Jesús decía en su enseñanza Cuídense de los maestros de la ley Pues les gusta andar con ropas largas Y que los saluden con todo respeto en las plazas Buscan los asientos de honor en las sinagogas Y los mejores lugares en las comidas Y despojan de sus bienes a las viudas Y para disimularlos hacen largas obediciones Ellos recibirán mayor castigo Jesús estaba una vez Sentado frente a los cofres de las ofrendas Mirando como la gente echaba dinero en ellos Muchos ricos echaban mucho dinero En esto Llegó una viuda pobre Y echó En uno de los cofres Dos moneditas de cobre de muy poco valor Jesús llamó entonces a sus discípulos Y les dijo Les aseguro Que esta viuda pobre Ha dado más que todos los otros Que echan dinero en los cofres Pues todos Dan de lo que les sobra En su pobreza Ha dado todo lo que tenía para vivir Al salir Jesús del templo Uno de sus discípulos le dijo Maestro Mira Que piedras Y que edificios Jesús le contestó ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos Ni una piedra sobre otra Todo será destruido Ni una piedra sobre Ni una piedra sobre